Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí tan numerosos como siempre en esta cita arqueológica que tenemos en Casa Árabe y que hoy reanudamos para este 2013. Como sabéis pues hoy es la primera conferencia de este nuevo ciclo que Casa Árabe organiza en colaboración con el grupo de investigación Sísifo del área de arqueología de la Universidad de Córdoba y este año, bueno, este primer semestre nos centraremos en el urbanismo de la ciudad de Cultuba. Y hoy contamos con la presencia de María Teresa Casal que pues introducirá la ciudad islámica pues partiendo del urbanismo en su fase inicial, pues en la fase emiral. Como siempre paso la palabra a Rafa Blanco, uno de los coordinadores del programa Arqueología Somos Todos, para que introduzca a nuestra ponente. Gracias. Muchas gracias, mira. Ante todo otra vez agradeceros que de nuevo nos acojáis en esta sede y a los asistentes también en su asistencia que como siempre está siendo bastante bien atendida para estos ciclos que llevamos en Casa Árabe. Hoy concretamente presentamos un ciclo nuevo, el ciclo sobre el urbanismo de la Córdoba Islámica, Cultuba, que centramos en cinco conferencias, mucho más reducido que el que hicimos en el año anterior. Pero yo creo que será bastante interesante para que podamos tener una idea general, global, de cómo fue ese desarrollo de la Córdoba Islámica. Que hoy conocemos gracias a mucha excavación, a muchas intervenciones como la que la ponente que hoy va a venir aquí ha hecho a lo largo de, sobre todo de los primeros años del siglo XXI. Y en los que contamos con información suficiente para poder ofrecerles ya a ustedes una visión, un desarrollo diacrónico de cómo era esa ciudad islámica. Por supuesto, a lo largo del tiempo, mientras más investigaciones se halla, pues iremos creciendo todavía mejor y con más detalle esta ciudad. Pero, como ya les digo, hoy tenemos suficiente información para presentarles una idea de esta ciudad en distintos periodos. Hoy abarcaremos la Córdoba de Mirar, esa Córdoba inicial, esa primera Córdoba de transición, podríamos decir, entre la Córdoba previa, esa ciudad que se va islamizando cada vez más. El mes próximo hablaremos sobre la Córdoba de Galifal, la gran ciudad, la gran megalópolis o mella, la gran ciudad que muchos de ustedes han podido ver cómo ha ido siendo excavada a lo largo de estos años en esos arrabales de Poniente y demás. Pues tendrán una idea también general de cómo se va desarrollando esa ciudad. Después, en torno a marzo, el 7 de marzo, y no recuerdo mal, efectivamente abarcaremos la ciudad ardoislámica, una ciudad todavía muy desconocida. Y que ahora estamos trabajando en ella para poder saber qué había más allá de la Córdoba o mella, que si continuaba esa ciudad, cómo era esa ciudad, o si, de hecho, ya era una ciudad decadente, cosa que hoy sabemos que no fue así. Y para concluir este ciclo, introduciremos los dos grandes hitos de la ciudad islámica. Por un lado, la mezquita al-Hama, la mezquita principal de la ciudad, con un desarrollo también diacrónico, desde sus primeros inicios en época emiral hasta la conquista cristiana. Y, por último, acabaremos con el Alcázar islámico y también una visión de cómo ha ido desarrollándose a lo largo de todos esos periodos de la ciudad. Hoy, como les digo, empezamos con María Teresa Casal, una de las arqueólogas que más ha investigado sobre la Córdoba islámica, desde prácticamente inicio del siglo XXI, como digo, incluso antes. Ella ha trabajado en muchas excavaciones de la ciudad dentro del convenio ya extinto de arqueología entre la Universidad de Córdoba y la Gerencia Municipal de Urbanismo. Bueno, ella se especializó básicamente en dos temas. Por un lado, el mundo de los cementerios, de la muerte en el mundo islámico, en Córdoba concretamente, uno muy interesante que todavía no hemos abordado, pero que seguramente será de interés tratarlo algún día. Y, por otro lado, el mundo emiral, esa primera ciudad islámica que va desarrollándose aquí en Córdoba, en la capital prácticamente de su inicio, de Al-Ándalus. La ponente que nos acompaña hoy, a la que debemos agradecerle, además, que tenga la deferencia de venir, ella no vive hoy día aquí, está residiendo en Madrid y ha tenido la deferencia con nosotros, pues, de participar aquí, trasladarse hacia aquí para compartir con nosotros sus conocimientos. Como digo, la ponente trabajó hoy, posiblemente, en la que más haya trabajado directamente sobre esos restos emirales. Es una ciudad que todavía se conoce poco, sobre todo comparada con la Omeya Califal, pero que tenemos sobre todo un gran hito, que es el arrabal de Shakunda, la zona de Miraflores, que hoy más de uno de ustedes conocerán por la prensa, el famoso Palacio del Sur. Pues, las excavaciones previas al Palacio del Sur y al Centro de Arte Contemporáneo son las que dirigió María Teresa Casar, junto con otro grupo muy nutrido de arqueólogos que participaron con ella. Y, fruto de esos trabajos, ha publicado bastantes artículos y sigue investigando en ellos. Y parte de lo que ella ha estudiado en esos años, pues, junto con una visión global de la ciudad, que, ya digo, se conoce poco, pero hay bastante información ya hoy, nos dará una visión muy global de esa ciudad, pero sobre todo en ese arrabal de Shakunda tan peculiar y tan importante, no solo a nivel de la arqueología cordobesa, sino de la arqueología de Al-Ándalus y de la península ibérica. Y, sin más preámbulos, doy paso a la ponente. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias por las amables palabras de Rafael. Agradecer también al proyecto de Arqueología Somos Todos y al Grupo Sísifo por la invitación para dar esta charla y compartir aquí un poco con todos ustedes, bueno, pues, los primeros…, unos pequeños detalles sobre lo que sería la Córdoba emiral dentro de este ciclo que empieza hoy y que han titulado Urbanismo de Córdoba, una aproximación arqueológica. Agradecer igualmente a la Casa Árabe por ofrecer estas instalaciones, magníficas instalaciones, en las que, además, a mí me traen bastantes buenos recuerdos, porque yo empecé como arqueóloga en mis años de estudiante aquí en Córdoba. El laboratorio de cercadillas estaba instalada en esta lo que era la Casa Mudéjar y pasé muy buenos ratos aquí. Así que, sin más dilación, yo voy a dar una primera visión general de, bueno, el conocimiento y lo que se sabe sobre el urbanismo de la Córdoba emiral. Y me centraré un poco como ejemplo de lo que es ese urbanismo en el Arrabal de Secunda, que, como bien ha dicho Rafa, pues, estuvimos varios años excavando e investigando. Y, bueno, sirve un poco de guía para poder ver en otros puntos de la ciudad lo que es semiral y lo que no. En primer lugar, vamos a hablar de lo que sería la evolución de la ciudad al interior de las murallas, es decir, de la Medina. Por un lado, Córdoba, en época visigoda, tiene un papel secundario y, con la llegada del mundo islámico, con la ocupación islámica, vuelve a recuperar un poco el protagonismo que había tenido en época romana, volviendo a convertirse en la capital de Al-Ándalus. Esta circunstancia marcará un desarrollo muy importante durante la primera etapa de dominio islámico y estas primeras transformaciones se van a observar en, como digo, lo que es la Medina, que es el recinto que se encuentra al interior de las murallas. Urbanísticamente, se comienza a hacer una primera jerarquización del viario urbano, que viene determinado por los diferentes ejes que unen entre sí las puertas de la Medina, que serían la Baba al-Yahud al norte y la Baba al-Cántara al sur, con un eje viario principal que la uniría norte-sur, pasando entre la mezquita y el Alcázar. He puesto esta segunda diapositiva porque, realmente, aquí la mezquita tiene la planta final y de las diferentes ampliaciones que se van haciendo desde el principio de la etapa islámica hasta el final. Esto es una restitución de la trama viaria de la Medina a partir del plano de los franceses. Entonces, en esta otra fotografía aparece lo que es la planta de la mezquita de etapa emiral, para que se hagan una idea de la diferencia. Como digo, lo primero que se va a realizar dentro del interior de las murallas van a ser esos dos grandes ejes viarios, que unan la puerta norte con la puerta sur y la este con la oeste, siguiendo un poco el trazado viario que tenían el Cardo Máximo y el Decumanum Máximo Romano. Estas calles constituían las principales arterias de la Medina y, a partir de estos grandes ejes viarios, se disponían un dédalo de calles secundarias destinadas a unirlos entre sí para delimitar las diferentes manzanas del caserío. Presentaban una anchura y una longitud variables y mostraban, por lo general, un trazado mucho menos rectilíneo que las calles principales, con frecuentes cambios de dirección, estrechamiento y ensanchos. De estas segundas calles partían otras pequeñas calles que daban acceso a las diferentes casas, que son los conocidos como Adarves, que hoy en día tenemos una buena representación de ellos en la judería. Los Adarves son pequeñas calles que están abiertos a una calle principal y dan acceso a pequeñas unidades domésticas. Se suelen cerrar por la noche mediante una puerta y la anchura se reduce con frecuencia a medida que se penetra en el interior de la manzana. Veremos cómo, incluso en el arrabal de Secunda, existe esa diferenciación entre los viarios principales, viarios secundarios y esos pequeños Adarves que dan acceso al interior de las casas. En paralelo a la constitución de estos grandes ejes viarios, se produce un proceso inicial de ocupación y transformación del espacio urbano, que se caracteriza por la apropiación de las casas preexistentes por parte de los conquistadores musulmanes, de acuerdo con las condiciones de los correspondientes pactos o por simple derecho de conquista, iniciándose una etapa de readaptación que posiblemente no desembocaría en nuevas edificaciones hasta la segunda mitad del siglo VIII. Tras la etapa de los gobernadores dependientes del Carifa, caracterizada por una ausencia de un programa urbanístico y de directrices claras en la articulación de la ciudad y de su territorio, se observa un cambio sustancial en la configuración de la nueva ciudad musulmana, marcada por el acceso al poder en el 756 por Abderramán I, quien dejará de un modo indeleble su impronta sobre el futuro de Córdoba, mediante un programa que desarrolla sobre una triple vertiente. Por una parte, la creación de una infraestructura de Estado, por otra, la fundación de la mezquita Aljama, y en una tercera vertiente, por la articulación de un espacio periurbano, es decir, exterior a lo que es el interior de la Medina, que será muy importante para conocer lo que posteriormente será la Córdoba califal y será el germen de toda esa gigantesca conurbación que tenía ya Córdoba en época emiral y luego, posteriormente, en época califal. Con el inicio de la construcción de la mezquita Aljama en el 786 y del Alcázar en el 785, el Emir dará a Córdoba una imagen urbana que ya será una característica de su ulterior evolución, configurándose como un conjunto central en el que, de acuerdo con la explicitación ideológica vigente en estos momentos, política y religión van unidos en la figura del Emir. Es decir, política que se haría en el Alcázar y lo que es la religión en la mezquita se va a convertir en un conjunto importantísimo que ya en época visigoda existía, digamos, bien un poco heredado y que representará el Emir y, posteriormente, los califas. En la articulación del espacio periurbano, sobre el cual veremos que se desarrolló la labor islamizadora prioritaria de los emires cordobeses, jugaron un papel importante las almunias, los cementerios y los arrabales, o áreas extramuros especialmente destinadas al uso residencial y doméstico. En estos últimos, habitaría en un principio población mozárabe, cristiana y, con posterioridad, una masa creciente de musulmanes de la ciudad. Este tránsito entre el cambio, digamos, de una población cristiana mozárabe a una población musulmana se ha podido documentar en la excavación realizada en la antigua residencia noreña. Sobre un arrabal y un extenso cementerio anexo de rito mozárabe que estaban en uso durante el siglo IX, se desarrolló desde el tránsito del siglo IX al siglo X un arrabal islámico que alcanzará su máximo desarrollo en época califal, provocando una amortización de la necrópolis. En el plano pueden ver lo que es el cementerio mozárabe con diferentes instalaciones también de época emiral. Aquí en la fotografía igual. Y en esta fotografía se puede apreciar ya la superposición de estas estructuras, que serían califales, sobre el cementerio. Es decir, tenemos un hábitat que en un principio fue cristiano y, posteriormente, se transforma en hábitat musulmán. Aquí un detalle de esta necrópolis mozárabe, bueno, con la típica posición de los cristianos a la hora de enterrarlos, de cubitos supinos, y cómo se ve perfectamente este muro, que ya es de época califal, está amortizando ese arrabal y cómo… O sea, esa necrópolis, perdón, y cómo esta zona, que antes había funcionado como cementerio, pasa a funcionar como una zona de hábitat doméstico, pero ya plenamente musulmana. Esto va a ser bastante importante porque lo que es la urbanización del espacio exterior de la Medina va a venir, digamos, provocado por diferentes focos, que van a ser o cementerios o almunias, o, como en este caso, antiguos asentamientos cristianos que, posteriormente, pasan a ser musulmanes. Respecto a los arrabales o zonas de residencia doméstica, como hemos dicho anteriormente, el más antiguo fue el cementerio y el arrabal de Secunda, que se localiza al otro lado del río, en la zona que deja el meandro, en esta zona. El cementerio fue acondicionado por el gobernador Al-Saham en el 720, entrando que el arrabal probablemente fue construido con posterioridad al año 747-748 y con anterioridad al 756, que experimentó un notable desarrollo tras la reconstrucción del puente por Gisán I. Todo ello antes de que, en el año 818, el denominado motín del arrabal desencadenara su destrucción a manos de las tropas del emir Al-Hakam I, con numerosas muertes, deportación de sus habitantes y la célebre prohibición de que en el futuro se volviera a ser pobrado. Parte de este cementerio se ha documentado en estas excavaciones que aparecen aquí señalizadas. Se localizan el foco principal al inicio del puente y todo a lo largo del camino que lleva hacia Granada. Este cementerio, como decimos, se funda en el año 720 y se mantiene en funcionamiento hasta el siglo XII, para que se hagan una idea del dilatado tiempo que ha estado en funcionamiento. Ha habido, en concreto, una excavación en la que se ha podido observar esa superposición de la necrópolis con el arrabal de secunda. En un principio, digamos, que existía el cementerio y, posteriormente, se construye el arrabal. Esta zona de arrabal, el cementerio se localiza aquí. Es que no tenía ninguna fotografía en la que aparecieran las dos cosas. El cementerio, digamos, que viene por aquí. Estas son todas las zonas de excavaciones de lo que sería el arrabal de secunda, que se han llegado a excavar unos 22.000 metros cuadrados, de un arrabal que apenas contó con seis décadas de vida. Dentro de una notable homogeneidad edilicia, que a continuación veremos, y de una perduración en lo que son los ejes viarios y el parcelario, más allá de algunas reconstrucciones producadas fundamentalmente por las grandes avenidas, el río se desbordaba, inundaba toda la zona, digamos que lo tapaba con una capa de limos y se volvía a reconstruir, pero siempre manteniendo esos ejes viarios y ese parcelario. Se han podido detectar hasta cuatro fases constructivas. La primera de ellas, las más importantes, y la segunda y la tercera, digamos que son las que presentan mayor extensión. La última fase, antes de su destrucción, en el año 818, con el motín del arrabal, está definida por pequeñas reformas. Esta cronología ha podido ser avalada por el estudio que se ha hecho, tanto de la estratigrafía a la hora de excavarlo, como el estudio de la cerámica que hemos realizado, y el estudio de las monedas, que actualmente sigue, no está finalizado, pero que también nos ayuda para datar. Y luego, posteriormente, esta cronología tan precisa, como digo, ha sido muy importante para poder datar otras zonas de la ciudad en las que es más complicado poder afinar tanto en las cronologías. Aquí tienen unas fotografías de esas tres grandes parcelas. En un principio, todas las zonas están distribuidas por grandes calles que desembocan en unas plazas en las que normalmente se documentan unos pozos de agua. Se han excavado tres zonas. Esta sería la segunda zona. Una fotografía de este pozo de agua, que luego veremos la importancia que tiene la localización de estos pozos de agua en las plazas públicas y no en las casas. La segunda zona, con unos grandes ejes diarios y pequeños adarbes que dan acceso al interior de las grandes manzanas. a través de estas plazas con otros pequeños pozos. Aquí tienen un detalle de la pavimentación que presenta el adarbe y esta tercera zona en la que encontramos de nuevo grandes ejes principales que definen las diferentes manzanas y pequeñas calles o adarbes que dan acceso a estas plazas desde las cuales se acceden en las diferentes estancias. Voy a hacer un poco una rápida descripción de las estructuras, pavimentaciones, en fin, lo que representa un poco el arrabal de secunda y su peculiaridad con respecto a otros arrabales. Las estructuras, como ven, están realizadas con cantos rodados que alternan con tejas y se disponen de forma alineada alternando como si fuera el opus espicaturum. Hacia el interior normalmente suelen tener cantos rodados más pequeños y en el exterior para reforzar cantos rodados de mayor tamaño. A veces en las esquinas se colocan diferentes materiales como estos sillares cuadrangulares que se pueden ver en la fotografía. Los diferentes accesos que encontramos a las estancias suelen estar marcados por grandes cantos rodados o multitud de materiales reutilizados. En Córdoba, debido a la tradición que tiene histórica, la reutilización de materiales es muy frecuente en cualquier excavación. En este caso, aparecen fragmentos de cornisa de mármol, trozos de grandes tinajas y aquí he puesto esta fotografía porque es muy característica. Como ven, me está boca abajo lo que es un epígrafe funerario romano que estaría reutilizado de la antigua necrópolis que existía también en esta zona. Estos accesos son de pequeño tamaño pero se han podido identificar quicialeras a ambos lados con lo cual pensamos que la apertura de las puertas en algunos casos sería doble hoja como pasa en época califal o en otros casos simplemente a una única hoja. El alzado de los muros sería de tapial como en época califal. Se han documentado numerosos derrumbes tanto de tejas como de cantos, cantos rodados de los muros, tejas de la techumbre y algo muy significativo es la localización de tegulas mezcladas con lo que es la teja árabe. Las tegulas son de menor tamaño que las tegulas romanas pero esto nos está indicando ya un momento cronológico anterior a época califal. En algunos casos se han documentado estos derrumbes en determinadas estancias en unas zonas como por ejemplo pueden ser los patios en las esquinas que tenían pequeños cobertizos, pequeñas zonas techadas en las que, bueno, en época islámica la funcionalidad de las habitaciones en algunos casos no está muy clara por la plurifuncionalidad que tienen algunas de ellas, es decir, una misma habitación pues sirve para dormir, sirve como como sala durante el día y en los patios muchas veces se cocinaba. entonces se ha documentado algunas zonas de los patios que tienen en una esquina unas techumbres en las que seguramente se cocinaba. Las diferentes pavimentaciones que se localizan son de cantos rodados o de gravas. En algunos casos muy específicos encontramos pavimentaciones realizadas con morteros de cal machacados y pintados a la almagra que nos están indicando un uso seguramente hidráulico. En el caso de Secunda todavía no tenemos muy clara la funcionalidad de estas estancias. La pavimentación también es importante para saber si esa habitación estaba techada o no y al saber si estaba techada o no cuál es la posible funcionalidad que tendría. Otra de las pavimentaciones más usuales es la tierra apisonada como vemos en este caso que suele estar rubefactada y que puede tener estar asociada a un hogar. En el caso de Secunda los hogares son muy simples con pequeños trozos de teja y en muchos casos para este uso culinario se ayudan no de los anafes que serán más típicos de época califal sino de treve como este de metal que como ven se encuentra en perfecto estado y se documentó en el arrabal y que incluso hasta hoy en día podemos encontrar utensilios iguales que este o los tabás que son unos discos circulares de cerámica en los que se hacían el pan de pita que es tan típico del mundo islámico. Otra de las características bastante importantes de Secunda son los basureros. Los basureros para el arqueólogo son bastante importantes porque son contextos nosotros los llamamos contextos cerrados es decir tienen un principio y un final el análisis de todo lo que se encuentra dentro de este basurero nos da mucha información sobre el momento concreto de uso de la estancia. Aquí tienen una fotografía de cómo se documentarían estos basureros a nivel de plantas es decir son simples manchas normalmente de color negruzco o verdoso incluso y en esta fotografía digamos el proceso de excavación lo que se suele documentar pues tenemos cerámica se pueden documentar metales huesos monedas y una vez que está excavado simplemente como queda un agujero vacío estos basureros en el caso de secunda se han localizado fundamentalmente en los patios de la casa aquí tenemos se ha hecho un estudio de todos los basureros localizados en la zona de secunda y que como ven las diferentes casas están señalizadas en azul todos los basureros que aparecen señalizados en verde se encuentran en lo que es en los patios de las casas tanto a nivel cerámico como a nivel arqueofaunístico que también es importante la información que nos da nos sirve para saber qué tipo de población vivía aquí es decir si esta población es cristiana si esta población es musulmana por el tipo de comida que tenían por el tipo de utensilios que utilizaban en el caso de secunda tanto la cerámica como en un principio los primeros análisis que se han hecho de los restos arqueofaunísticos nos indican que esta población era plenamente islámica lo más característico es la presencia de ovejas y cabras posterior seguida de 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 bóvidos las características de estas ovejas y cabras es que se ha hecho también un análisis del despiece y del año de sacrificio el despiece también es muy característico de la forma digamos de despreciarlo de época islámica y la en el sacrificio se ha podido por ejemplo identificar que las hembras se sacrificaban a una edad más tardía porque tenían mayor provecho pues para la lana para la leche mientras que lo que son los los machos no pues se sacrificaban con menor año también hemos podido documentar la presencia de dentro de las aves sobre todo de gallinas que bueno pues dan huevos ¿no? y son en general animales que se pueden estabular es decir animales salvajes por ejemplo que se encuentran en otro tipo de poblaciones más rurales como pueden ser los conejos en Sacunda tienen una proporción mínima eso también nos está indicando que estamos en un asentamiento plenamente urbano y que no nos encontramos en un asentamiento rural que también es muy importante destacar de lo que es el arrabal de de Sacunda destacar como digo de la funcionalidad de los espacios es complicada y poder identificar claramente darle digamos una funcionalidad clara pero sí que hemos podido documentar algunas áreas industriales en concreto en la zona B se documentaron muchísimas pesas de telar se documentaron muchas piedras de molino de mano aquí pongo una imagen de cómo serían estos molinos de mano y en estas zonas señaladas se documentaron una gran cantidad de tinajas que se encontraban embutidas en el suelo y rodeadas por una capa de cal hasta ahora no se ha podido hacer análisis de lo que digamos el contenido que podrían tener pero sí que en algunas de ellas hemos encontrado grapas de metal que reparaban hacia el interior lo que es la tinaja por lo cual pensamos que posiblemente sería algo sólido lo que contuviera no líquido pero bueno de momento estos análisis no se han podido realizar así que esperemos que bueno este ha sido un pequeño repaso sobre la Raval de Secunda una vez que digamos se produce la destrucción de la Raval de Secunda en el año 818 hizo que otros focos de la ciudad otros arrabales que se habían quedado un poco digamos minimizados por la Raval de Secunda pues sean receptores del incremento demográfico de digamos del de la Raval al este de la Medina se encuentran se conocen seis arrabales situados a lo largo del trazado de antiguas vías romanas y que penetran por la ciudad por la BAP al Rumanilla y la BAP al Jadir el arrabal de Sabular que se localiza en esta en esta zona sería otro de los más antiguos de este sector y se extendía desde la BAP al Jadir a lo largo del antiguo camino en uso desde época romana una una mezquita de este arrabal la nombra Amir al-Hissam y posiblemente se puede identificar con el alminar que se conserva en la posterior iglesia de Santiago y de la iglesia de Santiago y nos muestra la enorme extensión que podría tener este arrabal es decir desde la puerta hasta lo que es la zona del alminar este arrabal que ya se documentó desde momentos muy tempranos se conformaría en paralelo con el arrabal de Secunda y como digo se beneficiaría de la destrucción y abandono de este porque la población del arrabal de Secunda posiblemente muchas de ellas fueran hacia el arrabal de Sabular otro de los arrabales que mencionan las fuentes son el arrabat de la Mujat Apalab y la Mujat Almugira su localización está ligada a sendas almunias junto a las que a las que se formaron tanto en Leví Provenzal como Castejón las localizan respectivamente en las huertas de los posteriores conventos de San Pablo y San Agustín la primera se puede identificar como la Mujat Abdalab y se localiza frente a la puerta de Im Al-Halad sobre el emplazamiento de un antiguo circo romano que actualmente digamos se localiza en lo que es el Palacio de Oribe ahí se ha podido excavar un antiguo circo romano que está amortizado posteriormente por estructuras islámicas mientras que la Mujat Almugira está documentada la existencia de una Masyid Almugira es decir una mezquita en el emplazamiento de lo que es la iglesia de San Lorenzo al suroeste del antiguo convento de San Agustín por lo que es factible la ubicación de esta rabal de la Almunia de la que nos hablan las fuentes y de la mezquita estas Almunias junto con otras pertenecientes a las élites cordobesas se entremezclaban se entremezclaban por las zonas urbanizadas de los arrabales para configurar un típico paisaje que será característico tanto de Córdoba como de otras grandes ciudades islámicas este paisaje estamos hablando de esta zona sobrepasa lo que es la zona este de la ciudad para extenderse hacia el norte en el Aljanit Alguazí y hacia el oeste en el Aljanit Algarbí aquí los núcleos más tempranos se articulan igualmente en función de elementos suburbanos especialmente significativos desde poca tarde antigua así en las proximidades de la Munyata Alrusafa fundada por Aterramán primero en el tercer cuarto del siglo VIII se construiría en el siglo IX la Macbara Alrusafa o Macbara Furaní y el Arrabal de Alrusafa tanto el Arrabal como el cementerio han sido localizados en recientes bueno en diferentes excavaciones aquí pueden ver una imagen de lo que es la planta del cementerio identificado como posiblemente el cementerio de Alrusafa y algunas de las tumbas que actualmente estamos hablando de donde está el centro comercial Carrefour y en él destaca la reutilización de muchas sepulturas de materiales constructivos de época tardantigua y romana sobre Alrusafa las últimas investigaciones llevadas a cabo por el doctor Juan Murillo la ubican en la zona actualmente conocida como el tablero y más concretamente en el emplazamiento del antiguo convento de San Francisco de la Alrusafa que en el 1835 fue desamortizado y dividido en varias propiedades aquí pueden ver una imagen de la distancia que hay entre la almunia que construyó Adderramán y la ciudad esta zona está plagada de vestigios arqueológicos entre los que destacan numerosas albercas un acueducto que aún conduce aguas hacia la huerta del tablero y junto al parador de turismo aquí en la fotografía pueden ver en la zona A lo que serían las estructuras hidráulicas documentadas esto es el actual parador de turismo en la zona D un edificio que se ha localizado del que hablaremos posteriormente y toda esta zona que sería la zona de las huertas como argumento definitivo para localizar en esta zona la almunia de Alrusafa se realizaron unas prospecciones geomagnéticas en las que se documentó la planta de un edificio que se identifica con una almunia es decir las almunias son bueno ya creo que ha habido también ya varias charlas en las que se ha explicado este tipo de edificación se caracterizan por grandes patios y tanto por la localización de como ya hemos dicho en la en la zona de del tablero como por las prospecciones geomagnéticas que han podido ver el edificio así como el el reciente hallazgo de un gran muro con contrafuertes en su paramento oriental que está construido con una particular técnica en la que se alterna sillería con cajas de mampostería y un muestro en orientación norte-sur se documenta varias decenas de metros esta estructura que tienen aquí en la fotografía se ha identificado como un posible muro de cierre de la la extensión de de alrusafa este sector que se encuentra a caballo entre el glacis de la sierra y la terglacia cuaternaria fue especialmente apreciado por la aristocracia cordobesa para fijar sus residencias de de recreo la proliferación de palacios y almunias dieron un peculiar aspecto a este extenso suburbio en la que en la que las almunias y áreas de deposición funeraria y casas concertadas a lo largo de los de los diferentes caminos alternaban con extensos jardines y huertos regados por numerosos pozos y por las aguas de los arroyos que bajaban de la sierra en algunos casos canalizados al atravesar estas propiedades otro de los arrabales que se conocen en esta zona será el Qut Rashad también conocido como el Rabat Masjid Unsalama cuya ubicación es bastante imprecisa aunque debía ser frontero con el cementerio de Unsalama perdón el cementerio de Unsalama se ha localizado al norte de la ciudad esta sería la puerta de la Bab al-Yahud al exterior de la puerta de la Bab al-Yahud aquí tienen unas fotografías de algunas de estas deposiciones del cementerio este cementerio fue fundado por la esposa de Muhammad I y ampliado por Al-Hakam II y sabemos que se ubicaba frente a la Bab al-Yahud esta última puerta dio igualmente nombre al arrabal el Rabat al-Yahud que está situado inmediatamente al exterior de la misma y debía extenderse en los terrenos comprendidos entre éstas y el arcauce del arroyo del Moro frente al lienzos extranjional de la Medina casas de este arrabal también se han podido excavar en varios solares del norte de la Ronda de los Tejares en el Yanib al-Garbid o la zona este de la ciudad frente a la Bab Amir se configura ya desde el siglo VIII un importante cementerio fundado por Amir Beb Umar Al-Kuraysi que ha sido parcialmente excavado en el actual Paseo de la Victoria aquí tienen algunas fotografías de este cementerio y que dará lugar igualmente a otro a otro arrabal más al suroeste y en un amplio sector que va desde la Bab al-Yahud hasta la Bas al-Siliya y situado frente al Alcázar en una posición privilegiada respecto a la ciudad y al río las excavaciones realizadas tanto en la parte superior de la colina como en la heladera meridional y las inmediaciones occidentales han puesto de manifiesto la existencia de una ocupación temprana de época amiral que podía estar relacionado con otro arrabal conformado alrededor de un palacio o almunia situado en la heladera meridional de la colina y en la llanura ocupada actualmente por el zoológico municipal aquí en la fotografía pueden ver algunas cimentaciones de cantos rodados como los de secunda de una primera fase constructiva del siglo VIII es decir sería paralelizable con el momento de uso de secunda con pavimentos igualmente de cantos rodados y una segunda fase emiral en la que ya se ven unas pavimentaciones de mayor entidad con pavimentos de grandes losas y unos muros con una estructura de calcarenita que se han identificado como de una segunda fase del siglo IX y posiblemente pertenecientes a otra gran almunia de estas que estamos venimos hablando y que son digamos el foco de atracción para que luego se formen grandes arrabales alrededor de ellas La identificación de estas construcciones es decir de estas construcciones de tipo almunia son complicadas aunque volvemos a encontrarnos con la hoy observada continuidad que se apreció desde época tardantigua y emiral temprana en la configuración de estos primeros arrabales de Cortuba tanto el arrabal al-Rusafa como el de Sacunda al-Burí o el de Sabular lo encontramos como origen a lo largo del siglo VIII una gran propiedad ya sea una munyad o un antiguo vicus o un centro de culto cristiano en una segunda etapa a lo largo del siglo IX estos primitivos focos que actuaron como catalizadores para la aparición de arrabales inicialmente de población mozárabe y posteriormente musulmana debemos añadir la fundación de mezquitas o cementerios baños y centros asistenciales por parte de personajes vinculados a la familia humella reinante y a la aristocracia árabe todos ellos tienen en común la invariable localización en el sector que se extiende a poniente de la medina junto a las actuaciones ya reseñadas la activa política edilicia de ramán segundo se tradujo en tres frentes principales en primer lugar la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la que es estandarte la reparación del malecón o alrasif en el año 827 obra absolutamente necesaria como complemento a la reparación en profundidad del puente acometida varias décadas antes por su abuelo y que en palabras de Inha Yan tenía que prevenir los embates de las inundaciones colocando este malecón contra sus crecidas mediante una perfecta disposición que trababa las piedras asentadas con mortero y allanando encima el camino que quedó expédito a los viandantes y convertido en defensa contra las avenidas del río la realidad arqueológica de este rasif ha podido ser contrastada en las diferentes excavaciones que se han realizado en la muralla de la huerta del Alcázar corroborando lo que dice la descripción de Inha Yan aquí tienen un plano de lo que sería la mezquita aljama el Alcázar el Alcázar que es una gran esplanada que se localiza frente al Alcázar y por donde discurriría este arrecife o al racif el dique está construido por un imponente muro de más de tres metros de anchura en su base que sirve de contención a unos potentes rellenos de gravas niveladas y compactadas sobre los que se discurría el camino que permitía el tránsito a lo largo de todo el frente meridional de la medina el muro presenta una técnica constructiva que por el momento parece característica de época de aterramar segundo un sistema de gruesos sillares más anchos en su base lo que le confiere una peculiar fisionomía en T invertida que alterna con diferentes cajas de mampostería dispuestas y trabadas con morteros de cal esta fábrica constituía el núcleo interior de la estructura que en su cara externa esto es hacia el río estaba revestida por un paramento de grandes sillares aquí tenemos aquí tenemos una fotografía de lo que es la contención del muro los diferentes rellenos constructivos y aquí ese paramento como que como acabamos de describir con grandes sillares trabados con gruesas lechadas de cal por lo menos en sus primeras hiladas los contextos cerámicos asociados a estos rellenos permiten fechar el conjunto en la primera mitad del siglo IX en la actualidad estamos en condiciones de afirmar que el al-rasif de derramar segundo no es una construcción concebida es novo sino que el emir restauraba en parte un viejo malecón que discurría desde el siglo I al pie de la muralla y que entonces debía hallarse muy deteriorada por los siglos de erosión el tramo que se ha documentado aguas abajo del puente y entre el alcázar es completamente original islámico correspondiendo probablemente a una rectificación de la traza que desplazaría al-rasif más al sur de lo que era su ubicación en época romana es decir en época romana posiblemente continuaría por aquí y aquí se ha documentado la zona plenamente islámica que se desplaza para poder dejar sitio a esta gran esplanada conocida como al-hasa en la segunda gran línea de actuación edilicia de Ramán II volvió sobre los pasos de su fundador de la dinastía promoviendo una ampliación de la mezquita que tenía un encaje perfecto tanto en el discurso ideológico dinástico de la creciente islamización de la sociedad como en las necesidades reales derivadas del imponente aumento demográfico experimentada por la población cordobesa un ejemplo de estas almunias o estas grandes edificaciones que se empezaron a construir al exterior de las murallas y que luego han servido como foco de atracción para la construcción de arrabales o de cementerios se pudo documentar las excavaciones realizadas por la gerencia de urbanismo en las fincas del fontanar en ellas se pudo constatar una gran edificación de tipo almunia como vemos de nuevo esos grandes patios con diferentes crujías en las que se dispone en la zona norte un gran cementerio y todo a su alrededor un gran un gran arrabal esta almunia está estructurada por enormes patios que articulan diferentes sectores de representación residencial o de servicio incluyendo un baño privado su fase fundacional se fija en el siglo IX este gran edificio que dio que en origen debió formar parte de una gran propiedad agropecuaria acabó englobando un gran espacio urbanizado con un cementerio anexo en su frente norte y con un gran arrabal que lo envuelve tanto por el sur como por el oeste otro ejemplo de esta primera edificación como tipo almunia y posteriormente transformado en 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 arrabal serían localizadas las excavaciones realizadas en el hospital Reina Sofía en ella pudimos excavar una gran almunia cuya fecha de inicio también la datamos del siglo IX y que sirvió como aliciente para que posteriormente se construyera un gran un gran arrabal y por supuesto se mantuviera en uso esta edificación de tipo almunia en este caso pues el cementerio asociado a ella no no ha podido ser localizado actualmente lo sorprendente es que en estos incipientes arrabales surgidos al amparo de grandes almunias y que constituían pequeños núcleos de población con un bajo nivel de urbanización y alternarían con cementerios en un paisaje aún dominado por huertas y tierras de labor se localizan a mil metros de las puertas occidentales de la Medina no contamos por el momento con información arqueológica suficiente que nos permita vislumbrar cómo afectó la primera gran crisis del estado mella a lo largo del último tercio del siglo IX y hasta el acceso al trono de Ramán III en el 912 a la vida de estos arrabales y al desarrollo urbanístico de la periferia de Cúrdova y por tanto a la instauración del califato y con esto damos por finalizado muchas gracias muchas gracias María Teresa y damos paso a si hay unas preguntitas alguien se atreve quería preguntar cuánto se han conservado de esas excavaciones o si se ha destruido todos los restos que quedaban bueno actualmente la cosa está muy complicada porque debido a la crisis urbanística cada parcela digamos ha tenido un fin diferente lo que sí es una realidad es que lo poco que actualmente se ha conservado todavía no está visitable que es lo que en un futuro pues debería intentar solucionarse que lo que sea lo que se conserve por lo menos se pueda poner para visitar y para que la gente lo pueda disfrutar y para que la gente lo pueda entender hay muchísimas excavaciones cada una con su pequeña coyuntura y sería imposible ahora mismo aquí ir desgranando pero sí que es verdad que visitable actualmente que yo sepa no hay hay poca cosa yo le quería preguntar cuando no ha hablado de la destrucción de la Raval de Secunda alguna vez había leído yo que parte de la población hubo muchas ejecuciones y parte de la población se la desterró incluso fuera de la ciudad y eso es lo que quería yo aclarar como no ha dicho que pensaba que parte de esa población había ido a otros Ravales pues si me podía confirmar un poco según las crónicas la destrucción del Raval fue destruido la población fue expulsada de la ciudad y se prohibió volver a construir en esa zona es algo que se ha podido comprobar arqueológicamente una vez que se ha destruido el Raval posteriormente prácticamente hasta nuestros días eso se ha quedado como una zona de huertas pero sí que es verdad que el hecho de que ese Raval ya no existiera esa zona digamos para poder ir a vivir hizo que otros Ravales se beneficiaran de bueno pues de esa posible población la mayoría se iría pero que se trasladaría a otros Ravales disculpe si cuanto vienen los marcadores que se ven tienen 5 se me oye bien los marcadores que ponéis los palos esos que tienen 5 tramos en rojo un metro un metro los jalones un metro ya está solo eso si a veces se unen si le voy a hacer una pregunta cuando estaba describiendo los pozos que se han encontrado los pozos si ha dicho que había muchos pozos que se encontraban en plazas que eran de utilidad pública si yo tenía entendido que para mí es nuevo porque yo tenía entendido que solamente en las casas donde existía pozo y las fuentes públicas que si era conocido podría explicarlo un poco que dijo que iba a explicarlo si perdón se me habrá no lo he llegado a explicar una de las diferencias que hay entre las las casas digamos de época emiral y de época califal es precisamente esa ausencia de pozos en en los patios digamos en las casas califales todos los prácticamente todas las casas tienen su su pozo desde el que se abastecen de agua además Córdoba es una ciudad con muchísimos acuíferos subterráneos y sin embargo en el arrabal de secunda estos pozos no son no se encuentran en el interior de las casas sino que son pozos comunitarios es algo significativo y algo que lo diferencia muy bien de lo que es la digamos la fisonomía de las casas califales con respecto a las casas emirales me imagino me imagino los alraudas o enterramientos califales me imagino que siguen sin aparecer o se sabe si es que pudieran ser desenterrados con la ocupación cristiana o simplemente que no han aparecido en el antiguo al cazar califal a la 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 enterramiento de los califas actualmente digamos los restos según dicen las fuentes se trasladaron de fuera de la ciudad actualmente que yo sepa las investigaciones que se están realizando son más dirigidas hacia lo que estudia Alberto Montejo sobre decoración a través de las decoraciones decoraciones que se han encontrado la posible ubicación dentro de lo que es la planta del alcázar donde se podría localizar la alraudua pero arqueológicamente no se ha documentado nada y posiblemente nunca se 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 documente con la llegada de los de los cristianos según indican las fuentes los restos de los califas se se trasladaron el norte de la medina ya que nadie habíamos nacido en esa época y los hombres nos conocíamos el norte de la medina con que corresponde en la actualidad o sea el nombre superpone el nombre eso como en el esquema de la medina de lo que era la medina está bien claro que al sur está la mezquita el río pero eso la zona de río el norte hacia acá eso eso hacia arriba esta es la puerta norte si pero a que corresponde ahora actualmente a la no 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 como se llama la puerta de osario puerta de osario no se ha puesto como se llama colores donde están los parque de colón por enfrente está el parque de colón el parque de colón pues la lo que es la puerta de osario sería la antigua al yahud y el parque de colón digamos está aquí es que no tengo ninguna no sé si a ver aquí pero es que esta está muy muy lejos no sé si se puede ampliar un poco esto es como se llama ronda de los tejares estoy yo ya se han olvidado hasta el nombre de las calles ronda de los tejares esto es vía al norte y la estación no sé si se está viendo lo que estoy señalando le he aclarado no sé si le he aclarado ¿cuántas fuerzas se conoce en la época emiral? yo te he dicho que en la época que ahora había dos fuerzas bueno en época emiral ocho que posteriormente se ampliará lo que pasa que digamos se conocen muchas cosas por las fuentes arqueológicamente luego es más complicado de digamos vamos a identificar pero por las fuentes se conocen ocho ocho puertas no sé si tienen no hace falta el micrófono porque en realidad lo único que quiero aprovechar no es una pregunta es un comentario quiero aprovechar para agradecerte el esfuerzo añadido que has hecho para venir y recordar tus tiempos cordobeses se nota que estás un poco despistada en relación con la propia topografía te lo agradecemos doblemente por tus circunstancias personales familiares donde vives etcétera y en realidad una de las propuestas o contar contigo o insistir en en que estuvieses tú aquí era una especie de encerrona y tú ya sabes por dónde va nuestra intención es que tú sigas retomes esto en la medida de lo posible porque tienes mucho terreno ya trabajado una investigación bastante avanzada y necesitamos en Córdoba que toda esa información que tú eres realmente la que la controla la maneja y estás en en vías de interpretación se pueda traducir en un trabajo cerrado de síntesis como el que quisiéramos que se produjese en otras zonas por lo tanto esta encerrona que tú sabes que está hecha con la mejor de las intenciones no es sino para primero darnos a conocer todos esos resultados y para animarte desde el área de arqueología desde nuestro grupo a que retomes esta investigación porque la necesitamos en Córdoba y es uno de los periodos sobre los que más puede decir la ciudad por lo tanto te agradecemos lo hecho hasta ahora y te animamos a que continúes en esta línea gracias pues bueno sí yo además también puntualizar es que este periodo es de un enorme interés no sólo para la arqueología cordobesa sino para la arqueología de Alhándalo en general hay muy pocos ejemplos de esta fecha tan temprana de urbanismo de casa de vivienda de estructuración y desde luego es una perita en dulce podríamos decir para un investigador y sobre todo para el resto de la investigación de Alhándalo porque creo que puede dar frutos muy buenos ánimo muchas gracias muchas gracias a todos por los ánimos intentaremos en la medida de lo posible continuar con las investigaciones nada pues entonces entendemos que te vamos a ver más a menudo por aquí no muchísimas gracias María Teresa muchas gracias Rafa muchas gracias a vosotros a los concejales queridísimos Verónica Martos y Juan María que siempre nos acompaña y nada os esperamos a la próxima cita arqueológica que será el 14 de febrero San Valentín todos juntos a pasarlo aquí y a las próximas citas de Casa Árabe que ya sé que sois aficionados muchas gracias una puntualización nos han comentado los compañeros que ha habido algún problema con nuestro mailing no le está llegando a todo el mundo parece ser y hay un problema que estamos solucionando ahora mismo informático y esperamos que en los próximos días se solucione quien no le llegue nuestra información de Arqueología somos todos le llegará en este caso la de aquí de Casa Árabe pero para el resto de actividades pueden volver a apuntarse los que no lo hayan recibido últimamente o en todo caso escribirnos un correo a difusión arroba arqueocóloga.com y pidan de nuevo para que puedan ser incluidos en la lista y sin más pues muchas gracias por su atención hasta luego bueno